¡Suscríbete! Una serie cargada de muchísima historia, como podéis ver ante vosotros tenemos Resident Evil 0, me he comprado la edición coleccionista de Resident Evil que viene tanto con el 0 como podéis ver como con el 1, los dos remasterizados. Entonces comenzaremos, como bien pudisteis saber en el vídeo que hicimos sobre los títulos que íbamos a subir en este mes de enero, yo comenzaré con Resident Evil 0 y Dios de la Guerra 21 continuará poco después de que me pase yo el 0, continuará con el 1. La verdad es que tenía muchísimas ganas de traeros Resident Evil al canal, más que nada porque es una serie que es de las más míticas dentro del género survival horror de los videojuegos. Tuve el privilegio de poder jugar tanto a la primera parte como a la segunda, tanto Resident Evil 1 como 2, no llegué a pasarme los enteros pero sí tuve el privilegio de poder estar jugando. Y también de jugar un poquito por encima con el 3, tengo cosillas ahí frescas en las 3 entregas, tanto en la primera, la segunda como en la tercera, aunque no me los llegué a pasar pero todavía tengo ahí cosillas. De la que sí no jugué es esta entrega Resident Evil 0 que salió para Gamecube y para Wii también y la verdad es que es un título este Resident Evil 0 con el que voy absolutamente en pañales y no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en este juego, ni cómo será, ni qué dejará de ser la jugabilidad, ni nada. O sea, a medida que vaya jugando pues lo iréis viendo al mismo tiempo que yo, así que no voy a descubrir absolutamente nada nuevo. Lo que sí deciros, pues contaros un poquito dónde nos posiciona este Resident Evil 0. Ya sabéis que nuestra protagonista es Rebecca Chambers. Esto ocurre justamente allá por julio del 98, justamente un día antes de los sucesos que ocurren en la mansión con Resident Evil 1. Y a este miembro de los Star, reciente miembro de los Star, Rebecca Chambers, junto con otro grupo también de compañeros de los Star, se les envía a la zona de las montañas de Arklay, que es donde se encuentra la mansión, a investigar pues unos extraños acontecimientos y sucesos que están ocurriendo justamente allí. Así que así es donde nos posiciona más o menos este Resident Evil 0 y como ya digo, pues muchísima ganas de traerlo con vosotros, de que lo disfrutéis conmigo, de que veáis la serie completa en el canal, de que deis vuestro like, de que también os suscribáis si os gusta este Resident Evil 0. Y nada, y que lo disfrutemos todos juntos y es la mejor compañía con Univergainest, como siempre, en vuestro canal de videojuegos. Así que vamos a darle al 0. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Cómo empieza! ¡Me encanta! ¡Un poquito más de volumen! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo creo que va bien! ¡Personajes conocidos! ¡Estamos viendo ya ahí! ¡Oh! ¡Qué guapo! Pulsa cualquier botón... ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Estupendo! ¡Cara partida, nueva partida! ¡A ver! ¡Opciones! ¡Tenemos aquí... ¡Vale! ¡Subwoofer, sí! ¡Ostras! ¡Uf! ¡Bueno! ¡Tampoco quiero que me retumbe mucho! ¡Voy a bajarla así un poquito! ¡Vale! Vale, yo creo que ahí está bien Nueva partida Fácil, normal, difícil En normal ¡Guau! ¡Mítico! Pantalla Los controles originales El alternativo Subtítulos, sí Pantalla amplia 16, 9 Vale Los controles Nuevos controles actualizados O los originales Pues la verdad es que como estamos en... En el nuevo No podríamos decirlo así En la edición remasterizada Pues vamos a jugar con los alternativos Venga Y con sus títulos A midwestern town in America Raccoon City A solitary island far off in the sea Rockfort Island An island that would become the second raccoon city China Island There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved Little is known as to the origin of this faceless corporation When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth We must delve deeper into the events which transpired in the beginning Como os he dicho en oposición antes del episodio de la mansión Como bien han comentado Me imagino que será nuestro narrador Wesker Lo que ocurrió justamente antes de la mansión Pero para descubrir lo que son esos orígenes Esos inicios De como comienza a propagarse En realidad Este Virusté Virusté o Virustairan También El diado Virusté Dios 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 Tiene que dar eso un heterocard que flipas Dios Dios Como si de una peli de alien se tratara Nos están ahí succionando el alma Y encima cantando Que mal rollo Dos horas más tarde Dios Se empezó como una investigación simple de algunos muertos bizarros en los suburbios de Raccoon City Nada en nuestro entrenamiento pudiera habernos preparado por el sueño que sucedió Nunca hemos tenido una oportunidad Nunca llegamos a la oportunidad Nunca hubo una oportunidad Ya ves ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un malo antioque Un lanzamiento Un lanzamiento Un lanzamiento Un lanzamiento a esto, yo que sé, un sofá de masaje. Checkar la posición actual y investigar la área alrededor. Capitán, mira. Madre mía, tú. Tienen una cara como para hacerles una foto que digan, hola. ... Orden de la transportación. Prisionero Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 años. En la corte, se senten a muerte en el 22 de julio. Prisioneros de ser transportiados a la base de Reggaeton... ...para ejecución. Billy, prisionero, un personaje importante dentro del juego, aparte de Rebecca Que si no recuerdo mal, podremos, o tendremos, será una parte muy importante del juego El poder intercambiar entre ambos personajes para ir pasando diferentes dificultades que se nos irán presentando en el juego Que es otra de las cosas que no había comentado La verdad es que muchas curiosidades y muchas innovaciones trajo este Resident Evil Zero Dentro del género de los survival horror, este juego desarrollado y distribuido por Capcom El tren Tiene que dar un yuyaco, macho, estar en esa situación, pero vamos, increíble Además, parece la típica escena de que si te giras, hay algo Con lo cagado que soy yo para estas cosas Desde luego, no hay vuelta atrás Madre mía, chico, está, está crema, tío O sea, mirar gráficamente es espectacular Está guapísimo Guapísimo gráficamente, o sea, mirar la sangre, mirar todo O sea, impresionante A ver Vale, R2 Vale, para el mapeado Vale, ocultar Ver objetos Elegir mapa Cambiar de nivel Me parece bien Se apuntará El cuadrado es el inventario Me parece estupendo Vale Vale Me parece perfecto A ver Quien hay por aquí De momento No veo nada A ver Cabrata es la puerta Número uno Seguro que un rico bocata de atún Esperándonos Dios Dios de mi vieja de mi alma Se levanta a decirme hola Dios Se levanta a saludarme No, no No dispara No Fuera de aquí Oh Voy a limpiar esta zona Infesta de Oh Me piro Me piro Me piro Rápidamente Muy seriamente Muy Moscovitamente Me voy a pirar Vale, vale, vale Me piro Me piro Me piro que ahí había mucha peña A ver A ver que habrá aquí Ah, vale Perfecto Sí señor Me gusta Vale, vale, vale Perfecto A ver, aquí hay algo Me parece que haya nada útil Ajá Uy, una plantita Qué heavy Órdenes de investigación Manchadas de sangre Algunas partes son ilegibles A 8 millas al norte de la ciudad de Racon En las montañas Arklei Está el centro de formación de nuestra empresa Ha permanecido cerrado durante varios años Eh... Hemos llegado a cabo un estudio preliminar Para su reapertura La primera unidad de investigación Está desplazada Y ha empezado a recabar información En estos momentos me hallo En camino para unirme a ellos Les estamos dando Los siguientes extractos Eh... Estractos de las Mejoras de Willy No sé qué Y... La primera unidad de investigación El resto del documento es ilegible Vale, claro Es que como está manchado Pues hay algunas cosas Que no... No se entienden muy bien Vale, perfecto Oh, manchado Oh, esa plantita Nos va a venir Muy crema Muy, muy crema Claro, es que estaba Intentando averiguar Con cuál se disparaba Y yo pulsando aquí Todos los botones Hasta el infinito Yo creo que me la voy a poner Me la voy a poner Me la voy a usar No sé a qué... Vale, está cerrada No se puede abrir Esta puerta Oficina de Versión Ostras Tiene algo en la mano Una llave No suelo decirlo Ah, vale Debo decir Pero no te levantes ¡El bueno de Billy! ¿Por qué será que no gustas a nadie? Estás bajo arresto No, gracias Dolphins Ya he worn handcuffs ¡Qué grande, sí señor! ¡Qué buena respuesta! Suena un poquito viciosilla A Rebecca Le irá fuego duro ¡Edward! ¡Uf! Madre mía La han jodido Pero bien ¿Qué ha pasado? Es peor Que... No podemos Tienes que ser cuidado Rebecca The forest Is full of Zombies And Monsters Zombies And Monsters Hombre, claro, hija ¿No has visto la cara De los que estaban ahí? Oh, no me puedo creer Un puto perro No me jodas, tío ¿En serio? Venga, muere Acércate Perfecto Maldito seas Vamos Perfecto Cojones de los perros estos Me parece correcto ¿Esta puerta hemos entrado? No Habíamos pasado Vale Perfecto Muy bien A ver ¿Qué hay aquí? Parece que haya nada útil ¡Oh! Grandioso Munición Segura A este pobre desgraciado Mientras dormía Tiene el cuerpo cubierto De una sustancia viscosa Ahí, parece que hay otro documento Eso es Diario del pasajero 4 de julio No hemos recibido órdenes del jefe Nos han encargado la inspección del laboratorio de las montañas Arklay Nos hemos organizado en dos grupos El nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados 16 de julio Por desgracia los experimentos para la producción del arma biológica tipo I-139 tuvieron que interrumpirse para proceder con la investigación Lo mismo ocurrió con el tipo I-139 Todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus T-crustáceo Aún quedan muchos aspectos interesantes que estudiar Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerables En la densidad, tamaño, reproducción de toxinas y desarrollo de la capacidad cerebral Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos Si estos efectos llegan a controlarse podríamos crear un arma muy poderosa Sin embargo la repentina síntesis de la membrana ocasiona cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables Lamentablemente una de esas zonas es la cabeza Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarán investigando sobre esto Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudaran a avanzar en nuestros experimentos 19 de julio Por fin se acerca el día La emoción es cada vez mayor Los periódicos de RACON y todos los canales de televisión Se han hecho eco de los extraños asesinatos ocurridos a las afueras de la ciudad No puede ser el virus No, es imposible Pero ¿y si? No, no puedo preocuparme de eso ahora Tengo que centrarme en la investigación y asegurarme de que todo salga bien Vale, así que Parece ser que ya los medios estaban empezando ya a hacer un poquito eco, ¿no? De la situación que estaba ocurriendo aquí Joder, normal Con esas cositas tan agradables circulando por ahí ¿Quién no ve uno? Vale, lo que sí voy a hacer A ver, que esa lluvia ha dejado Paso un chaparrón Vale Lo que sí voy a intentar hacer aquí es limpiar esta zona de mis invitados Para que no me den tanto por saco Por aquí Vale, perfecto Zona limpia Joder, como se chupan las balas estos tíos, ¿eh? Vamos Pero bien, bien gordo, ¿eh? No sé si por aquí se podrá coger algo Hay maletas tiradas por todas partes Nada Es muy importante Muy, muy importante el investigar Porque puede haber siempre algo aquí Estos residents suelen caracterizarse por ocultar cosas en lugares inhóspitos Aquí parece que hay unas escaleras Vamos a subir ¡Oh! Perfecto Me gusta Joder, fijaos Estas movidas de aquí Que cosas más asquerosas y viscosas Parecen como huevos o larvas Una cosa así Parece ser que no se puede pasar por aquí Porque están Eh... Obstruyendo, ¿no? El camino Pues nada Bajamos Pero aún así esa plantita ha venido muy, muy bien Vale Pues Aquí nada Aquí que hay Por la ventana se ve una escalera rota No se vive de mucho ahora Vale Perfecto Pues nada Pues continuamos por aquí Vale Si oís un gemido así muy bestia Es mi perrita la pobre que está llorando Qué lástima ¿Puedes leerme? Por favor, responde Rebeca, puedo escucharte Ahora, escucha Hemos obtenido información detallada De la fugida Un documento encontrado en el rech wagon Belly Cohen ha matado tantas como 23 personas A 20 personas 23 23 Perdón, 23 Increíble Increíble Vaya con el Billy Vaya, vaya Con el niño Billy Vale, bien Vamos a ver Si por aquí sigue habiendo algo Parece ser que no Vale ¿Cómo que no? Un invitado Joder Tronco Muérete ya De una maldita Y asquerosa vez Por favor Cómo chupa balas Esta gente Es exagerado ¿Eh? Ostras Vale Utilizó la llave del tren Ahora tienes más esta llave ¿Quieres dejarla? Sí, correcto Y abrimos Vale Vale Oh, grandioso ¿Cómo fiarme de ti muchachos? Si has matado 23 personas ¿Cómo fiarme? No, ni yo tampoco Eso ya te lo puedo asegurar Vaya un galán está hecho Oh Madre Rebeca ¿Por qué no te vas a probar While I wait here? Rebeca Mujer de armas tomar ¿Eh? Sí señor Me gusta Aviso para las supervisores Antes de cerrar el vagón restaurante Y tras comprobar que todo el personal Ha abandonado el compartimento Las puertas automáticas Deberán cerrarse Y cortarse su suministro eléctrico El generador para la puerta automática principal Está situado en el techo del quinto vagón Se llevarán a cabo las inspecciones oportunas Cuando el tren esté estacionado Tras la inspección Habrá que usarse la escalera al fondo De la segunda planta del vagón restaurante Caponcremla Mantenimiento Claro, es justamente ese hueco Que hemos visto con la escalera Que decía que ahora no servía de mucho utilizarlo Vale Pues ya sabemos que ahí hay un suministro eléctrico Para el tren Perfecto Ojo, que tétrico Despacito Jesús Que mal rollo está esto Esto da un mal rollo Ah, chaval Ah, chaval Que mal rollo Oh Muere Muere Oh, madre mía El chico Me está comiendo las balas aquí Pero vamos Como un Champions League Oh Bien Bien Vamos ahí Tomar por culo Sí señor Qué máquina, Billy Uy Guapísimo, chico Pero esto es como un puñetero agente 007 Bueno Mejor que Bon ¿Estás bien? Joder Desde luego Si disparas así Estoy perfecto Y otra vez Ese tío cantando Qué mal rollo Tronco ¿Quién es ese chico? ¿Qué está pasando? ¿Quién está controlando el tren? De acuerdo No, gracias Eso es Ahí, ahí, ahí Que se vea eso Ahí, mujer de armas tomar Oh, qué rico, papi No te preocupes Si se quiere un masaje También te aviso Si quiero un masaje También Guiados del personaje Cambio de personajes Es lo que os decía antes ¿Veis? Que podíamos cambiar Entre Rebecca y Billy Cambio de personajes Puedes alternar Entre los dos personajes Protagonistas Rebecca y Billy Para utilizar Sus diferentes habilidades Y progresar en el juego El personaje que controles Será el principal El personaje que no controles Será el aliado Controla al aliado El aliado Suele moverse solo Pero puedes usar El analógico izquierdo Para controlarlo por ti mismo Al elegir aliado En la pantalla De estado Podrás decidir Cómo quieres que actúe Solo Ambos personajes Se mueven por separado Equipo El aliado Sigue al personaje principal Ofensivo El aliado Ataca de forma automática Pasivo El aliado No ataca Y también puedes pulsar El botón táctil Para alternar Entre solo Y equipo Cambiar de personaje Puso el triángulo En la pantalla de estado Para cambiar de personaje Para superar situaciones difíciles Tendrás que decidir Qué personaje Saldría mejor Del atolladero Ostras Vale, vale Me gusta Me gusta el reto Y luego Intercambiar objetos Cuando tu aliado Este cerca Puedes intercambiar objetos En la pantalla de estado Elige el objeto Del personaje principal Y selecciona el comando Intercambiar Personajes Rebeca Tiene las siguientes habilidades Puede combinar hierbas No se defiende muy bien Puede utilizar el botiquín Para mezclar sustancias químicas Vale Esto Esto es importante Esto es importante Tenerlo Anotado Esto es importante Tenerlo anotado Vale Rebeca Vamos a poner habilidades Y dentro de las habilidades Hierbas Y luego Sustancias Químicas Y vamos a poner aquí Combinar Perfecto Y luego Billy Que tenemos No puede combinar hierbas Especialmente Avid en el combate Puede empujar objetos grandes Avid en combate Empujar objetos grandes Vale Perfecto Tengo aquí apuntado Porque muchas veces Es conveniente En estos Resident Evil Pues apuntar ciertas cosas Pues para que No se nos olviden Si aliado es atacado Ambos personajes morirán Al sufrir heridas graves Echa un vistazo a tu estado De vez en cuando Vale Si un aliado está siendo atacado En una habitación diferente Pedirá ayuda por radio No dudes ni un momento En ir a socorrerle Si necesita tu ayuda Coopera con tu aliado Algunas situaciones Son demasiado arriesgadas Para un solo personaje Cuando estés en un aprieto Quizás tu aliado Pueda echarte un cable Vale He conseguido guía Guía 2 del personaje Vale Perfecto Pues nada chicos Que os parece Si dejamos este primer capítulo De Resident Evil Zero Aquí La verdad es que El juego me está gustando Muchísimo La verdad es que Me entran viejos recuerdos Viejas emociones Al ver esto Resident Evil Ya que yo Me crié pues Con Tanto con el primero Como con el segundo El primero que lo pude disfrutar En Gamecube Y luego Perdón Si El primero que lo pude disfrutar En Gamecube Y luego el segundo Que lo pude disfrutar En PS1 Y luego también Cuando jugué al 3 En Playstation También Cuando jugué al 3 La verdad es que Muchísimos recuerdos Con este Resident Evil Zero Un placer Estar trayendo Yo personalmente Este Este juego Este lesplay Aquí al canal Y nada chicos Pues Si os está gustando Pues este primer capítulo De Resident Evil Pues ya sabéis Votarlo Dar vuestro like Y favoritos Y dejar vuestro comentario Que siempre es muy importante Es un pequeño gesto Y ayuda muchísimo al canal Un abrazo para todos Y nos vemos próximamente Aquí en UGN Univer Game Nest Con más Resident Evil Si no para todos vosotros Así que no los falléis Ser buenos Y hasta pronto Cuidaros perracos